Hola, soy Esmeralda Cabeza de Vaca, presidente honorario de la Fundación Coparmex. Hace tres años se constituyó la Fundación con la finalidad de que las empresas se realicen socialmente responsables. Este año estamos activándola con la primera carrera de la Fundación Coparmex por la educación, la cual se llevará a cabo este 7 de diciembre por Paseo de la Reforma, 5 y 10 kilómetros. En esta ocasión hemos decidido apoyar a la Fundación Crystal House México. Es una fundación internacional que sabemos que su modelo educativo rompe con el círculo de la pobreza. Te invito a correr la carrera Coparmex. Juntos, empresarios y sociedad lo podemos lograr. Únete a nuestra carrera de la Fundación Coparmex en favor de la educación. Este 7 de diciembre te espero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!